Aquí estamos de regreso con Matinal, gracias por seguir en sintonía. Tenemos nuestro siguiente invitado, está con nosotros el doctor Francisco Domínguez Brito, aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana y miembro del Comité Político de esa organización. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros, doctor. Muy buenos días a todos ustedes, un abrazo a mis tres amigos, también al compañero Malena que me acompaña, quien coordina en Nueva York todo un proyecto de país. Y de verdad que muy contento de estar aquí nuevamente. Mire, en el caso que ha sido muy sonado, la comparecencia del expresidente Danilo Medina en La Vega, cerca de ya de Santiago, decía que la gente se cansó del bienestar y por eso votaron en contra del PLD. Usted comparte esas apreciaciones que ha sido un tema de debate. Yo creo que no debe salir fuera del contexto. El presidente lo que quiso decir es que durante su gobierno la economía creció como ningún país de América Latina. Durante su gobierno la inflación estuvo controlada, la tasa cambiaría también. Fuimos el país de mayor crecimiento e inversión extranjera de Centroamérica y el Caribe. El crecimiento del empleo formal también, casi 7 millones de turistas, 26 mil aulas, 4% para la educación, visitas sorpresas, reducción de la pobreza en el campo a niveles considerables, de acuerdo con el programa de Naciones Unidas. El 9-1-1 que indudablemente transformó todo el sistema de seguridad, la reparación de todos los hospitales de la República Dominicana, la erradicación del analfabetismo, las estancias infantiles con más de 250 mil niños y niñas. Fue una obra de gobierno con mil veces más virtudes que fallos. Y es una de las cosas que nosotros reivindicamos, que les decimos a los compañeros y compañeras del Partido de la Liberación Dominicana con la cabeza en alto, con ese corazón henchido de entusiasmo de que hicimos grandes esfuerzos por la República Dominicana. Usted fue mal interpretado el expresidente. Yo pienso que hay que entender qué quisimos decir o qué quiso decir el presidente con eso. Es simplemente decirle al pueblo y decirle a los dirigentes, bueno, estas fueron las obras de nuestro gobierno, vamos a defenderla. Vamos a agradecer al pueblo dominicano que durante muchos años apoyó al Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a reconocer el derecho legítimo que tiene el pueblo también de la alternancia, de buscar en otros partidos, digamos, un nuevo futuro o un cambio como ellos vendieron. Pero sigamos nosotros siendo lo suficientemente humildes para cambiar algunas cosas que tal vez no hicimos bien, pero sobre todo también lo suficientemente conscientes para defender aquellas cosas que hicimos. Hoy hay grandes retos que ustedes saben que tenemos por delante. Hoy es un día confuso, sumamente confuso, desde el punto de vista del manejo de la economía y del devenir del presupuesto de la República Dominicana. Vemos cómo los senadores del partido de gobierno, en un mensaje bastante contradictorio con el mismo gobierno, se lanzan a un proyecto de reforma tributaria contrario a todo lo que está estableciendo el presidente de la República. Bueno, senadores del gobierno y senadores de la oposición. Bueno, pero ellos son la mayoría. Ahí se recogieron y se arrumbaron todos. Ahí está Fuerza del Pueblo, ahí está PLD, ahí está PRM. O al revés. La oposición es la oposición y la oposición tiene su visión. El gobierno es que tiene que tener una coherencia en este momento porque es quien encabece el liderazgo nacional. Es en ellos que está la decisión. La oposición son dos o tres senadores que están ahí, que no toman decisión. Y ahora el presidente de la República va a hablar esta noche. ¿Qué va a pasar? Tenemos una gran discusión con la reforma fiscal. Ustedes saben perfectamente que se anunció que se iba a discutir dentro del marco del Consejo Económico y Social y que iba a ser parte del diálogo. Luego se dice que no, que va a ir directamente al Congreso. Es más, en el presupuesto de la nación que se presenta, se dice que no se va a conocer porque se va a esperar que primero se conozca la reforma fiscal. Entonces, el gobierno tiene que tener mucho cuidado porque esto es muy delicado. Los mensajes son muy difusos, son muy contradictorios. Por un lado, los congresistas dicen una cosa. Por otro lado, el director del presupuesto dice, al igual que el año pasado, que se iban a vender activos. Yo no sé si ustedes recuerdan que en el presupuesto del año pasado se estableció que iba a haber un ingreso, creo que de 70 mil millones de pesos por ventas de activos. No hubo ninguna venta de activos, no tuvieron que hacer una serie de reformas. Y ahora se está planteando nuevamente la venta de activos. ¿Y qué es lo que se quiere vender en manos o en palabras del director del presupuesto? En principio, la distribución o la producción de energía a través de las hidroeléctricas. Pero el mismo pacto fiscal que promovió el gobierno del presidente Abinader, dice que las hidroeléctricas son de seguridad nacional, que es un patrimonio de la República Dominicana. Entonces, yo no entiendo cómo un pacto fiscal que el PRM, cuando estuvo en oposición, no lo quiso firmar. Que cuando llega el gobierno nos convoca y el PLD va y lo firma. Un pacto fiscal que dice que no se deben vender las hidroeléctricas. Y entonces, meses después, el director del presupuesto y en el presupuesto de las repúblicas remitido al Congreso, se prevé la venta de eso. Ahora se dice que no, que de dónde se sacó eso, que eso es mentira. Es muy delicado porque la economía depende de muchos de los factores de confianza, de la coherencia. Y yo lo que hago es un llamado al presidente Abinader, que tiene que manejar mejor el tema comunicacional, el tema de la coherencia de sus funcionarios, a los fines de poder lograr una solución más efectiva, digamos, de lo que él pretende con la reforma fiscal, que de por sí, yo siento, no sé ustedes, pero no puede afectar a la gente más pobre. Yo creo que ya basta de... ¿Pero es un tema de comunicación o es un tema de improvisación con relación al tema? Para muchos es un tema de improvisación, que no tienen rumbo. Pero yo creo que también hay un tema de comunicación. Yo creo que hay ambos temas. Cuando tú notas que el ministro de Interior, alguien que aprecio, dice que no hay dinero para combatir la seguridad ciudadana, entonces tú te mortificas. ¿Usted está de acuerdo con la eliminación de exenciones en la reforma fiscal, en la aplicación de más impuestos a algunos productos que no están reducidos a un 16% o quizá a un 12? ¿Cuál es el tema que plantearía...? Yo estoy de acuerdo con lo mismo que planteaba el candidato Luis Abinader, no ya el presidente. El candidato Abinader, meses antes y días antes de la campaña, decía que no procedía a reforma fiscal, que no procedía a nuevos impuestos, que era suficiente con un manejo austero y diáfano de los recursos públicos, que no hacían falta más préstamos, que no era nada de eso necesario, que simplemente con un gobierno eficaz y eficiente todo se iba a poder. Y hoy el presidente Abinader dice, hace falta más préstamos, hace falta reforma fiscal. Hay un problema de credibilidad, fue lo mismo con otras promesas. Vamos a dar 500 dólares a los militares y a los policías y no fue así. Vamos a darle 10 mil pesos mensuales a los desempleados durante durante la pandemia y no fue así. Vamos a duplicar la tarjeta Solidaridad y no fue así. Y luego medidas más todavía populistas. Vamos a bajar los precios del combustible y del gas y no fue así. Vamos a bajar el precio de los artículos de primera necesidad, como la comida, el arroz, el pollo. No fue así. Hay un problema muy serio donde la población se va sintiendo engañada, se va sintiendo como que le mienten. Y decía el tema de seguridad ciudadana. Primero había un plan de un gobernador, Giuliani, me parece, Giuliani, y era la panacea de la seguridad ciudadana y aquí se contrataron hoteles y fue toda una parafernalia. Y luego eso se olvida y luego ocurre la muerte de dos parejas evangélicas y de manera histérica, improvisada, como tú dices, sin planificación. Convocan a una comisión de la sociedad civil, mucha gente buena pero que no conocen las realidades de lo que está pasando con la policía. Luego eso se olvida y matan a una ingeniera que viene de la celebración de un cumpleaños con sus padres y nuevamente se convoca la reforma policial y mañana se olvida y no entienden el problema. Te reitero, aquí sí hay un problema serio de improvisación, de que no saben hacia dónde quieren ir y tienen que sentarse. Doctor, un tema que tiene que ver con usted, porque usted fue procurador general de la República. Creo que hay algo que dice que es mejor tener un culpable en la calle que un inocente preso. Ahí se basa el principio de la presunción de inocencia. Exactamente. En República Dominicana se da una situación que yo digo que es, para mí, es un atropello a la dignidad de la persona. Se dio en el gobierno de Danilo Medina, se hizo en el gobierno de Danilo Medina y no sé si de Leonel Fernández, y se dio en el gobierno de Abinader. Por ejemplo, de los encauzados, por el caso de Odebrecht, apresaron 16, salieron condenados 2. Pero esa gente fue apresada en un aparataje, sacado y posado de madrugada, frente a sus familiares. Ya eso no se le borra nunca. Igual ocurrió con los que están ahora presos. Fueron sacados y posados, donde sus familiares, vamos a suponer que todos sean culpables o que algunos de ellos sean culpables y otros no. Los que no quedarán con esa mancha toda la vida. Entonces yo digo, son gente que se condenan desde un principio, cuando se hace ese tipo de cosas, por parte del Estado. Y también le traigo el caso, por ejemplo, de, tenemos culpables por sobrevaluación de la empresa Punta Catalina. Pero ahí no están quienes la sobrevaluaron, los empresarios. Tenemos culpables por otra cosa de sobrevaluación de la victoria. Pero están presos unos, pero los que la sobrevaluaron tampoco están. Entonces, yo quisiera que usted me explicara esos detalles. Mira, de los detalles de cada caso no te puedo explicar. Lo que sí yo te puedo decir es que la lucha contra la corrupción tiene que ser un eje básico y transversal en todas las políticas públicas. Lo segundo que te puedo decir es que tal y como dices, hay una presunción de inocencia. Y todo el mundo tiene una familia, todo el mundo tiene un honor. Y cada persecución y cada decisión debe ser bien pensada, bien analizada. Y tiene que ser atendiendo a los criterios de profesionalidad. Y lo tercero que te quiero decir, uno de los grandes problemas que hay en la República Dominicana en la lucha contra la corrupción es la impunidad. Si alguna conclusión tienes que sacar de todo esto es, primero, nunca, nunca un inocente en causarlo. No es tan fácil, buscar la verdad no es tan fácil. Pero nunca, nunca que un culpable se salga con la suya. Yo personalmente abogo por una segunda ola de reforma en el sector justicia. Que pueda ir profundizando el Estado de Derecho en la República Dominicana, que se respete el debido proceso. Que los mecanismos de persecución sean mucho más eficaces. Que haya un sistema nuevo de evaluación de desempeño de jueces y fiscales. Para que en eso y otros casos, cada uno de estos actores se sienta que está vigilado. Que podamos mejorar todo el sistema de formación de estos actores, jueces y fiscales e investigadores. ¿Sería necesario modificar la constitución para eso? Yo creo que sí. Yo pienso que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene que ser abierto un poco más a actores más académicos y de la sociedad civil. ¿Como cuáles? Yo pienso como rectores de universidades, expresidentes de la Suprema Corte de Justicia. Realmente son actores que o personalidades del derecho o de otras áreas. Igual pienso que la creación que en su momento personalmente apoyé y todos apoyamos del Consejo Nacional del Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Judicatura. Su composición, su forma de elección y sus atribuciones tienen que ser nuevamente reconsideradas porque se van creando una especie de sindicatos que no hace bien. Y ni hablar de toda una reforma procesal en todo el sentido civil, penal, a los fines de que podamos ser mucho más efectivos. Como ex procurador, me gustaría conocer su opinión en torno a los procesos que se han hecho en el que se acusa a ex funcionarios y que están en la cárcel por medida de coerción. En el día de hoy, ya Laura lo informó a Matinal, de una operación larva que está en proceso, hay 10 detenidos, pero en otros procesos, ¿qué le parece? Ojalá, dice Laura en la noticia que leyó, no de ella, que son personas de bajo perfil. Ojalá que no tengamos nuevamente legisladores del partido de gobierno, funcionarios del partido de gobierno. He dicho siempre que el partido de gobierno le debe una explicación a la República Dominicana por qué una gran cantidad de sus legisladores están envueltos en narcotráfico, si recibieron dinero en las campañas electorales, qué cantidad de dinero y cuál fue el compromiso a cambio de ese dinero. Pero eso se ha quedado que una noticia mata a la otra y eso deteriora seriamente la institucionalidad. Si me preguntas, solo espero para el bien de la institucionalidad de la República Dominicana que en ese tipo de operaciones no haya políticos, dirigentes del partido de gobierno, que indudablemente han hecho mucho daño. El país necesita que cada uno de nosotros ponga de su parte igual. ¿Y en el caso de los sometidos del PLD? En los casos del sometido del PLD, lo que siempre he dicho, que prevalezca la verdad y la justicia. Si usted fue dirigente del PLD y se enriqueció ilícitamente, usted tiene necesariamente que asumir las consecuencias. Si usted es dirigente del PLD y no se equivocó, y no violentó la ley, y se mantuvo con un alto sentido de integridad y de dignidad, no es justo que también sea acorralado, golpeado, vilipendiado y dañado su moral, tal y como decía. Géraldino, esa es la posición que debe prevalecer en materia de corrupción, esa es la posición que debe prevalecer en materia del crimen organizado y de lucha contra el narcotráfico y de su incidencia en la política dominicana. Tenemos que levantarnos, tenemos que espabilarnos. Estamos entrampados en una reforma fiscal, en unos dimes y diretes con el narcotráfico. Hoy hay uno que está visitando el país. Hay familias que no están comiendo tres veces al día y no lo creemos. Nosotros estamos en una sociedad, digamos, privilegiadas. No nos estamos dando cuenta que hay familias con serios problemas. Las medicinas han aumentado seriamente de precio y hay familias con serios problemas para adquirir las medicinas cotidianamente. El desempleo formal sigue rondando casi 150 mil empleos, menos que lo que teníamos antes de la crisis sanitaria. Nosotros tenemos un problema de inflación seria con todos los productos agropecuarios y lo que queremos es que el gobierno se concentre en eso. Yo tengo entendido que el presidente de la república irá a la cumbre de cambio climático. Ojalá, yo invito al presidente a que convoquemos a un gran pacto. Geraldino, tú que trabajas mucho con esto, un gran pacto nacional y una discusión, tengo entendido que sí, para saber cuáles son las medidas de adaptación que vamos a tomar ante el cambio climático. Tú sabes que las medidas de mitigación son más ligadas a los países desarrollados, aunque nosotros tenemos que tomarlas. Eso significa reducir las emisiones de dióxido de carbono. Pero medidas de adaptación en países como el nuestro, que son o es el octavo más vulnerable del planeta, nosotros tenemos que ir pensando qué vamos a hacer con las personas que están al lado de las riberas, en el río, que están al lado de esos ríos que pueden verse en una situación difícil. Aquí deberíamos estar pensando, sobre todo en todas estas zonas urbanas, en el soterrado del alambrado, para evitar que ante una nueva ola de ciclones pudiéramos tener gastos y daños mucho mayores que si tomamos la prevención. Adaptación es prevención. Aquí deberíamos trabajar más de lleno con el tema de aquellos bosques dentro o esas áreas protegidas, que son la esponja ante posibles sequías, son las que retienen el agua y la dosifican poquito a poquito hacia los ríos. O cuando hay inundaciones también evitan que ese río venga con tanta agua y produzca tantos daños. Aquí hay lugares como Mesopotamia, en Pedernales o en Bajabonico, en Puerto Plata, que la deforestación de las montañas ha sido grave y cada vez que ocurre una inundación tenemos varias muertes de personas. Vamos a trabajar con eso. Simplemente hay tantas medidas de adaptación que tenemos que hacer en este momento y que yo invito al gobierno a que lo haga. Simplemente estamos a la defensiva, estamos cuidando parchos, decíamos fuera del aire, como un funcionario del Ministerio de Economía dice que nuestras playas del este están todas contaminadas. Eso sale fuera del país. Eso genera inmediatamente una reacción, me imagino, yo especulando, del ministro de Turismo incómodo, porque eso le hace daño a toda una población. ¿Cómo afecta a Boca Chica, a los comerciantes, a todos esos sectores productivos que están ahí? Pero al otro día entonces dicen todo lo contrario. Entonces, ¿cómo afecta a la credibilidad de las instituciones del Estado, donde una persona dice onda y la otra dice la otra? Esos son los temas que a mí me preocupan en este momento. Finalmente, y bueno, son los dos temas más importantes del día. El tema de los senadores y su propuesta de pseudo-reforma y el tema de lo que presentará el presidente de la República esta noche. ¿El PLD va a fijar posición con relación a esos temas? Oficialmente el PLD dijo que va a esperar la propuesta para fijar una posición. Personalmente, y retomo con lo que decía el presidente Abinader cuando era candidato, entiendo que no es momento ni remotamente de más impuestos en la República Dominicana. Si usted me pregunta a mí, ¿yo qué haría? Yo promovería, aquí hay un problema de empleo, ¿verdad? Yo trabajaría en la construcción como elemento primordial para generar empleo. Yo bajaría los impuestos de transferencia inmobiliaria de un 3 a 1%. Yo bajaría los impuestos sucesorales en materias inmobiliarias para generar la posibilidad de traspasos y saneamiento y deslinde de los nuevos inmuebles. Yo bajaría los impuestos del ITEVIS o cualquier otro de impuestos a todos los materiales de construcción. Yo promovería una política activa e intensiva de deslindes y de saneamiento para la que mayor cantidad de personas pueda ser sujeto de crédito en la banca formal. Y yo promovería un estado donde se generaría un ciclo de riqueza mediante la construcción de nuevas viviendas o la mejoría de las viviendas existentes. Yo duplicaría o triplicaría como presidente de la República, si un día lo fuera o si lo fuera en este momento, el presupuesto del Infotep. Tantos jóvenes que no están haciendo nada en este momento, si voy a tener una gran cantidad de empleos en materia de construcción, vamos a preparar plomeros técnicos, electricistas técnicos, evanistas, vamos a preparar todo el personal que pueda trabajar y que el gobierno entre más que en el círculo vicioso en que se encuentra ahora la defensiva como atrapado, a veces histérico, tomando decisiones como si se asustara, que entre a un círculo virtuoso de generación de riquezas, de generación de dinero para la familia, de generación de alegría o de bienestar que en el fondo es lo que merece la familia dominicana. Bueno, muchas gracias. Un gran abrazo para todos ustedes y a todos los amigos televidentes, todas las bendiciones y lo único que les pido es que la noche de hoy no sea otra tragedia con propuestas que indudablemente generarían más pobreza a la familia dominicana. Bueno, tendremos que esperar a las 7 de la noche para ver qué trae esa ola. Gracias por haber estado con nosotros. Nos despedimos al doctor Francisco Domínguez Brito, aspirante presidencial del PLD y miembro del Comité Político de esa organización. Hasta aquí la entrega también del día de hoy. Señores, nos vemos mañana.